En otro tema, habitantes que viven en el sector del primer cuadro de la ciudad, en las colonias del nororiente, donde se están haciendo las obras de reubicación del ferrocarril, mencionan que se están teniendo afectaciones en sus viviendas. Hay que mencionar que parte de la corona embarcadero, pues muchas de estas viviendas fueron adquiridas por la empresa, o en este caso el gobierno federal, para poder realizar esta reubicación de las vías del ferrocarril. Sin embargo, las viviendas donde no va a pasar el tren, mencionan sus habitantes que están siendo afectadas con las vibraciones. Todavía hace unos días mencionaron que se habían tenido algunas detonaciones y que esto provocó algunas vibraciones en sus casas. Ya se están poniendo de acuerdo también con autoridades locales para ver si estas afectaciones pudieran generar mayores complicaciones en sus casas, pero ya por lo menos la autoridad local ya está enterada para que en dado caso, le digo, tenga una mayor afectación, pues vean cómo les van a ayudar a todas estas personas que están teniendo estos problemas en su casa. Gracias.